Desde hace mucho tiempo atrás Por otra parte, quiero señalar que nuestra relación personal con el Dr. Quiles y de nuestro partido con su persona siguen manteniendo las características de fraternidad y lealtad que siempre tuvieron Consideramos que las relaciones con él han sido unas relaciones de características históricas de gran beneficio para el pueblo boliviano Con él iniciamos esta extraordinaria obra de unificar al pueblo boliviano para derrotar a la dictadura y iniciar y abrir este ancho camino y esta ancha perspectiva de democracia y liberación para nuestro país Nuestra línea de conducta con el Dr. Quiles en todos estos años ha sido la de la lealtad siempre y la obsecuencia jamás El gobierno pero de ninguna manera abandonará ni el proceso democrático del cual somos uno de sus principales protagonistas ni la unidad democrática y popular de la cual somos uno de sus principales creadores Desde el llano lucharemos por la reconducción de este proceso y porque se logren en él las rectificaciones necesarias que el pueblo boliviano está esperando y la 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 la